Tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Hola, ¿cómo están? Soy Agustín García Bienvenidos a su programa Canta con Agustín Hoy tenemos el gusto de presentarles A un artista cubano y amigo, inclusive compañero de trabajo Bienvenido, paisano, Ariel A este programa Canta con Agustín Haznos un recuento de tu historia musical Cómo ha sido a través del tiempo Bueno, ante todo mi saludo a los televidentes Mi nombre es Ariel Rivas Domínguez Soy nativo, o sea, nacido en Isla de la Juventud Una isla al sur del país de Cuba Desde muy pequeño, o sea, tuve la, no sé, diría yo Gracias a Dios me dio la posibilidad de tocar la guitarra desde pequeño Ya yo me acompañaba, cantaba desde la escuela primaria De ahí pasé para la secundaria Igual iba a festivales por la escuela ¿Cómo se llama? Quise ingresar a la escuela de música Pero bueno, ya estaba un poquito pasadito de edad Y no pudo ser así Pero bueno, no obstante a eso Hice amistades con buenos músicos Y poco a poco me interesé Por saber escribirla Por saber leer la música Y gracias a esos músicos Me dieron, o sea, influencia de la música Y poco a poco, o sea, me interesé Tuve interés en aprender eso Y bueno, después posteriormente Pasé a la vida profesional En el año 88 aproximadamente Empecé a tocar piano primeramente Acompañando un cantante de la isla Muy reconocido, o sea Pedro Ulloa Que en estos momentos se encuentra en los Estados Unidos Después, bueno, ya empecé a trabajar en sectetos Cuartetos En un secteto llamado Ibelle Ahí fui tocando con trabajo Y era el director musical del secteto Y ya después pasé para el secteto Santa Fe Que actualmente se encuentra aquí en ¿Cómo se llama? Aquí en Cancún Trabajan en el Hotel Villa del Palmar De ahí también ya formé parte Tocando tres Y director musical también del secteto Y ya, bueno, ya de Cuba Venimos para hacer un contrato en el 2012 Y ya estuve como dos años trabajando con ellos Y ya decidí retirarme del grupo Y a experimentar, ¿no? A ver qué cosa nueva soy Y entonces llegué a conocer al tercero Y director de Cubanísimo Integrante de aquí O sea, músico de aquí de Cancún igual Un buen amigo, buen músico Excelente músico, compositor Su nombre es César Lozada Labrada Al cual me ha apoyado mucho En el trabajo, o sea, lo conocí Y poco a poco me fue sacando adelante, ¿no? Y eso se lo agradezco mucho, amigo Un saludo de aquí César, lo conocemos, es nuestro amigo Y bueno, hasta ahora es lo que puedo decir Y ahí actualmente estoy trabajando con él Con César En su compañía Como solista A veces realizo suplencias a él Cuando estaba, por ejemplo, de visita hacia Cuba Y de ahí Trabando con él en distintos proyectos Él es César Es ex Ah, sí Ex-trecero de los Jóvenes Clásicos del Sol De los Jóvenes Clásicos del Sol Un secteto muy reconocido en Cuba Defensora de la música tradicional Lo vamos a invitar también al programa Cuando haya un espacio Va a ser un gusto igual Que a ti, hermano Que vengan Son invitados permanentes, ¿sí? Gracias a ti Con el 3 y la guitarra Se puede hacer muchos géneros Y Eso va a enriquecer Estos programas Y Va a ser un gusto Llevarles a Nuestros televidentes Estos Diferentes géneros de la música ¿Qué te parece, hermano? Si Cantamos un tema Como vamos a tratar el tema del son hoy En honor a Compae II Es el tema que dice Macusa Ah, ok, perfecto De nombre Macusa Este tema Él se lo hizo a Macusa Su novia Al salir de Oriente a La Habana A buscar trabajo Él se va a trabajar a La Habana Y entonces allí Cuando regresa Él ve un panorama Que no Le gustó mucho Entonces Él le hizo esta canción Y no le voy a contar La historia La historia es la canción Que le vamos a dedicar Ahora para ustedes Macusa Tú me quisiste Macusa Y yo también te adoré Con tanta ilusión te quise Que nunca de ti dudé Por un poquito de tiempo Que de ti me separé Me traicionaste Macusa Que triste yo me quedé Me devolviste el retrato Que en prueba de amor te di Y me pediste tus cartas Que en ellas decías así Que te quiero mucho Que un gritón Tú nunca me hagas sufrir Yo nunca usé la corbata Ni tampoco usé el pañuelo Creyendo que así guardado Conservaría el recuerdo Las trazas se dieron cuenta Que todo iba a ser traición Se metieron en el cofre Donde guardé mi pasión Destruyendo los recuerdos Del engaño de un amor Como yo te quise a ti Macusa Nadie te querrá Nadie, nadie, nadie te querrá Tú me quisiste Macusa Y yo también te adoré Con tanta ilusión te quise Que nunca de ti dudé Como yo te quise a ti Macusa Nadie, 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 nadie te querrá Tuviste necesidad De recorrer otro amor Sin que te quede dolor Confiésame la verdad Como yo te quise a ti Macusa Nadie, 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 nadie te querrá Por un poquito de tiempo Que de ti me separé Me traicionaste Macusa Que triste yo me quedé Como yo te quise a ti Macusa Nadie te querrá Nadie, nadie, nadie te querrá Échale por favor Échale por favor Y ya te quise a ti Macusa Se lo footsteps de loco Y ya te quise a ti Macusa No te quise a ti Macusa Como yo te quise a ti más acusar, nadie te querrá, nadie, nadie, nadie te deja. Como yo te quise a ti más acusar, nadie te querrá, nadie, 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 nadie. Te querrá, nadie, 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 nadie. Este programa está dedicado al son cubano. Vamos a platicar un poco de sus orígenes con nuestro amigo Ariel Rivaz. Ariel, el origen del son, ¿dónde nace el son? Bueno, el son nace en Santiago de Cuba. De ahí donde suger el son. Bueno, de hecho le dicen la cuna del son, Santiago de Cuba. Efectivamente. Como grandes soneros tenemos a Miguel Matamoros, ¿verdad? Como está Miguelito Cuní también. Miguelito Cuní. Son varios. Chacotín. Son varios, son varios. Hasta llegar a, ¿cómo se llama? A Alberto Álvarez y su son. Sí, o sea, más. Más acá está Alberto Álvarez, etc. Sí, es un... El son es el género cubano que más se conoce en el mundo por su alegría, su transmisión, su rítmica a la hora de tocarlo y bailar. Y como ejemplo del buen son cubano le vamos a interpretar un tema de don Miguel Matamoros. El bolero son, lágrimas negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, En vez de maldecirte con gusto en todo, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas del llanto mío. Y en el lágrimas negras, y en el lágrimas negras, como mi vida. Y en el lágrimas negras, como mi vida. Tú me quieres tener, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor, un jardinero de amor, un jardinero de amor, un jardinero de amor, siembra una flor y se va. Otro viene la cultiva, de cual de los dos será. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. El amor y el interés, el amor y el interés, y más pudo el interés, que el amor que te tenía. Tú me quieres dejar, tú me voy mi santa, aunque me cueste morir. Dicen que a todas las suegras, dicen que a todas las suegras, la van a tirar al mar. Mal rayo partan la mía, que están prendiendo a nadar. Oye bien, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Muchas gracias. Visite nuestra página web www.contra.noticias.com y entierse de las noticias más relevantes del Estado, el país y el mundo. Síganos en nuestras redes sociales y manténgase informado. www.contra.noticias.com Amigos de Canta con Agustín, el 3 es un instrumento fundamental en el son cubano. Vamos a conocer sus orines, con quien mejor que con Ariel Rivas Domínguez, un 3-0 por excelencia. Nos explicas hermano, el origen del 3. Bueno, el 3 es un instrumento netamente cubano. Por los conocimientos que tengo, es un instrumento que hace muchos años atrás se usaba mucho en el campo para fiestas, serenatas. No tenía academia, o sea, en las escuelas, por ejemplo, de música anteriormente, hace unos años atrás. No recuerdo exactamente a partir de qué fecha. Pero no era un 3 que se estudiaba en las escuelas, era un instrumento empírico. Y entonces, ya posteriormente fue agarrando auge este instrumento. Y ya, de hecho, hay academias donde actualmente están saliendo excelentes 3-0. Ya hoy en día, ya no es este instrumento solamente para la música tradicional cubana. Ya ha abarcado distintos géneros. Ya con el 3 se puede tocar obras, se puede tocar jazz inclusive. Ya se está ejecutando. Hay muchos 3-0 muy buenos, muy buenos, que ya están ejecutando ese tipo de género. Este instrumento es un instrumento que al son no le puede faltar este instrumento. El son sin 3 no es son. No es son, ¿verdad? No es son, la verdad que no. Hermano, ¿cómo te nace esa inclinación hacia el 3? Bueno, yo el 3, realmente casi, casi, lo podría decir así, fue casi por necesidad, porque no era el instrumento realmente que yo tocaba. Yo estaba tocando un secteto, cuando aquello tocaba yo el contrabajo, un secteto. Y entonces el director, el exdirector, ya se quedó su hijo frente a la agrupación. El tercero de ese grupo se había ido, o sea, se había abandonado el secteto. Y me comenta que si yo me atrevía a ejercer este instrumento y también como director musical. Y yo realmente, prácticamente, empecé de cero, ¿no? Tengo un amigo tercero, muy buen tercero de la isla, que bueno, ya se fue para La Habana. Y él fue el que me comenzó, realmente le presté mucho interés al instrumento, ¿no? Me gusta el instrumento. Y ahí poco a poco, ¿no? Poco a poco fui con mi interés. Yo me lo acercaba, le decía, ¿cómo es esto aquí? ¿Qué acordes se podría poner aquí? Y me fue explicando. Y entonces, poco a poco, ya está la fecha. De hecho, ya el instrumento me gusta, realmente le he cogido pasión al instrumento. Que bueno, sí, hasta instrumentales y todo eso cuando tocas obras, efectivamente. Qué bien. Es un gusto, perdón, de compartir este espacio, pero hasta evidente, contigo, amigo Ariel. Muchas gracias. Ahorita le vamos a presentar, con este instrumento, netamente cubano, llamado 3, un tema titulado Capullito de Aleli. Ahorita le vamos a presentar. 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 Ahorita le vamos a presentar.